Hola, soy Teresa, tengo 25 años y soy estudiante de la Universidad de Freiburg, de la Cthulhuesschule, y he hecho dos semestres de Erasmus aquí en la Facultad Pérez de Arres. He escogido esta facultad porque hace ya casi dos años he hecho el seminario binacional con Barcelona-Freiburg y me ha gustado mucho la facultad y la ciudad y como siempre me acogieron mucho en la facultad y me dijeron si quieres hacer un Erasmus no habrá problema, me dieron mucho apoyo, entonces yo decidí de hacer mi Erasmus aquí. Lo que me ha servido bastante era hacer un curso de catalán y también me ha gustado mucho poder hacer las prácticas aquí porque así aprendí mucho más sobre el sistema social aquí, sobre cómo se hace el trabajo social aquí. Bueno, soy Celeste, vengo de Argentina, estudio Psicología allá en la Universidad de El Salvador, vine de Intercambio a Barcelona, estoy en la facultad, hice el intercambio porque me interesaba cambiar un poco de carrera porque acá estoy haciendo un intercambio en Educación y Trabajo Social. Me gustaba hacer otras materias que no tenía allá, me interesaban las prácticas comunitarias y porque quería conocer un poco la ciudad. Hola, soy Ella, soy de Bélgica, estoy 21 años. He ido a esta universidad porque me gusta los objetivos, me hice una tesis sobre familias multi-problemas, y aquí hay muchos objetivos sobre las familias y el ambiente y cómo trabajar con ellos, así que es muy interesante. Y además, me gusta la ciudad de Barcelona, es como una gran ciudad y tiene todo. Me gustaría tener una experiencia de Erasmus porque es una oportunidad que tienes que tomar, creo. Ahora estoy estudiando Catalan y puedo hablar español también. Hola, soy Isabel, soy de Bélgica, y he decidido hacer mi intercambio aquí en Barcelona. Primero, porque me encanta el ciudadano y además de eso, me gustaría hacer un intercambio en otro país porque es parecido como una gran experiencia, porque me gustó más independencia, porque me gustó más independencia, porque me gustó mucho más, porque me gustó mucho más, porque me gustó mucho, y cosas así. Y después, cuando terminé ahora, puedo decir que no me gustó mucho. Es una experiencia increíble, lo he aprendido mucho a mi personal y a mi personal. Lo he aprendido a vivir a mí, a hacer mi mismo, a hacer mi mismo, a hacer mi mismo. La cultura y, por supuesto, la profesión profesional. La lengua también es muy importante que aprendí. La verdad que lo aprecio de la Universidad aquí es la welcome, que me daba mucha información, que todos me estaban muy muy contentos. Cuando me preguntaban, me pude siempre preguntar. Y también, además, la verdad que me gustó un mentor. Esto es un verdadero que me gustó porque ya tienes una persona que ya sabes. Porque antes de irme, no conocí nadie. Y así, ella me ayudó, siempre me ayudó, siempre me ayudó. Just a persona que puedes contactar cuando necesitas, que es ahí para ti. A message, no te preocupes, y just try it. ¡Esto es! Mucho de luck.